Desde hace 57 años, Doña Josefa Orellana de la O y su familia realizan la colocación de un mega nacimiento y la Villa Belén Navideña, una obra llena de amor y devoción en la colonia San José de las Flores en Tonacatepeque. La tradición es de poner el pesebre, ¿verdad? Cada año lo hacemos, es una tradición ya de muchos años y lo hacemos con mucho amor, ¿verdad? En agradecimiento a Dios por tantas bendiciones recibidas. El hogar de la familia Orellana se transforma en un mágico escenario utilizando alrededor de 1.550 piezas y 15.000 luces, logrando que cada rincón cuente una historia, desde el nacimiento del Niño Dios hasta momentos como la Santa Cena y la Anunciación del Niño Dios a María. La Villa Navideña, al observarla, transporta a un mundo de fantasía con muñecos de nieve, renos y la figura entrañable de Santa Claus, creando un ambiente festivo único. Que vengan a verlo, ¿verdad? Tomarse fotos, a disfrutar de los nacimientos que, oye, esta tradición, pues nuestro país se está perdiendo. Es raro que la gente haga nacimientos así, ¿verdad? Con imágenes de Francisco Alemán e información de Vladimir Fermán, este es un informe para la prensagrafica.com.